Música Arrancamos el segundo bloque de Sector Viva aquí en la pantalla del canal 11 Nos queda mucho material todavía, momento de presentar al Flaco Pailo Este humorista cordobés de primera, tuvimos un mano a mano con él Quedate a verlo, ya sabés que podés participar Tenemos el cine de los techies, además las entradas para el cine Y las entradas para ver Princesa del Hielo Quedate con el Flaco Pailo aquí en el programa Música Como me gusta ese neguito, le pone ritmo a mis pies Me pongo loco bien loquito, no sé lo que hago después Entra en mi cuerpo despacito, no paro hasta el amanecer Pública todos mis circuitos, mi mente sabe que es por él A ver todo el mundo a ver si hago a la amanecer Cando me para el pernés Espume mi labio color café Espume mi labio color café Cando me para el pernés Estamos en sector VIP y en esta oportunidad con un amigo de la casa Siempre que viene está con nosotros, muy buena onda Viene con todo su humor desde Córdoba El Flaco Pailo, ¿cómo lo va? ¿Cómo está? Muy bien, muy contento de estar acá nuevamente de Salta En todo el norte Y bueno, con sector VIP, que estamos siempre acá Así que muy contento porque nos ha ido muy bien anoche Y esta noche desbota Esplota, explota Hoy explota, hoy explota el teatro ¿Cómo te sigue la gente de Salta? A todos lados, ¿no? Desde que comenzaste en una confitería Hasta el día de hoy te sigue apoyando siempre La verdad que me bancan siempre Han venido todas las obras de teatro De la época de los pubs Y bueno, muy contento La verdad que un cariño muy grande Y yo también siento un cariño muy grande por esta ciudad Que fue una de las primeras ciudades que me apoyó Después que yo, cuando he salido fuera de Córdoba Salta ha sido una de las primeras Así que estoy muy, muy contento ¿Qué te basas en hacer un espectáculo distinto? Porque todos los años estás cambiando, estás renovando ¿En qué te basas? ¿Vas viendo el gusto de la gente? ¿Qué es lo que está de moda? Mira, todo Todo lo que está de moda El gusto de la gente Lo que me gusta a mí Busco una temática Y armo los shows Yo he hecho shows de romanos Del 25 de mayo Del cielo, de piratas Bueno, en este caso Es como un festejo de los 20 años Hemos tratado de resumir En casi dos horas Los chistes que más me gustan a mí Lo que más le gusta a la gente Hay algunos personajes nuevos Hacemos un poquito de música Que compartimos mucho con la gente Un homenaje a Cerati Pero también mezcladito con humor Así que Un espectáculo puramente pilot Porque soy yo con la gente Los dos músicos Y bueno Mucha interacción con el público Sí, mucha interacción con el público Nos divertimos mucho Y la gente por ahí En algunos lugares pide chistes Y bueno, yo los cuento Por ahí me acuerdo de algunos Así que por ahí Nos vamos del libreto No, nos está muy bueno Un espectáculo de nosotros Arriba el escenario Nos divertimos mucho Y la gente por supuesto Y nos vamos Para los pueblos de Santiago Ah, qué lindo Santiago Los chacareros, los santiagueños ¿Viste? Los santiagueños Hablan todo con S Sí ¿Cómo te llamas tú? Jorge Pintos Pero sin S Los santiagueños Son changos Tranquilos Los changos Ven una cama Y se le hace agua A la espalda A los changos Ahí estaban dos santiagueños Y dicen uno Eh, chango Decime ¿Tienes ese suero Antiofídico Para la picadura De las víboras? ¿Qué, te ha picado una? No, pero ahí viene Oh, son bravos Los chacareros Los santiagueños ¿Ves? Los santi santiagueños Qué lindo tonada Y se pelean con los tucumanos Oh, sí Se odian a muerte Ustedes Ustedes los santiagueños No tienen ni asfalto Dice Tucumán Primo No tienen ni asfalto Ustedes los santiagueños Si tenemos Lo tapamos con tierra Porque no se los roben a ustedes Dice Bueno Tenemos un bloque El me pasó nunca me pasó Ustedes debe haber pasado alguna vez O no De olvidarte Del final de un chiste Arriba del escenario Sí, puede ser Puede ser Pero lo cambio Meto otro Meto otro Digo, me olvide Disculpe a mí O vas remando Hasta que sale Sí, sí, sí Por ahí me olvido de algo Por ahí me olvido De lo que estoy contando Porque surge algo Ahí en la sala Y yo agarro Y bueno Y empiezo a hablar De otra cosa Y después le pregunto A alguno de los muchachos Che, ¿dónde? Mira estaba yo Y ahí arrancamos de nuevo Pero pasa Ha pasado Y en algunos problemas En televisión O festival Viste que hay varios humoristas Y empezabés Contate un chiste Contate otro Y vos estabas pensando Un chiste Y te lo contó otro Antes ¿Pasó eso alguna vez o no? Sí, puede ser Puede ser Pero bueno Hay tantos repertores Que lo cambiamos Y si escucho Y me di cuenta Que lo contó el otro Le digo Bueno, yo lo conté Me dejó Se dan cuenta La gente se rió lo mismo Sí Contás un chiste Arriba del escenario Para vos es buenísimo Y de repente El público no aparece No hay risas No lo entendió Sí Y bueno Yo voy probando Cuando comienzo Los espectáculos nuevos Selecciono los chistes Voy probando Y bueno Los que menos resultan Los voy sacando Los voy cambiando Sí Sucede Lo que pasa es que uno Con los espectáculos nuevos Son tres o cuatro funciones Hasta que más o menos Uno reafirma bien El repertorio Y dice Bueno Esto funciona Y ahí queda Totalmente Ahora Te va muy bien Con la radio También Hacés radio Te gusta El tema de los medios Sí Sí Me gustan mucho La radio Hace cinco años Que tengo un programa En Córdoba Que va de los martes De 20 a 22 Por Radio Sucesos Lo pueden escuchar Por internet En la página De Radio Sucesos Y la verdad Que muy contento Me gusta Tele Hago algo Por ahí invitado Por ahí con algún personaje Pero me gustan Todos los medios Pero lo que más Me gusta es el teatro El teatro Yo adoro el teatro Me gusta mucho Es Quisselo Tiene una onda Que ya está la gente Y no más Sí, sí Está la gente ahí La radio tiene su magia La televisión también Pero me quedo con el teatro Por sobre todo Siempre viste Le piden un chiste Para cerrar Esto y lo otro No, bailá, cantate Vamos a pedir otra cosa Bueno Voy a mostrar algo Bueno Un saludo para la gente De ese actor VIP Un cariño inmenso A toda la gente de Salta Que siempre me acompaña Un beso grande Y será hasta pronto O hasta el año que viene Vídeos Ranking Cartelera de cine Cimentos Encuestas Concursos Lo que buscas Está en www.sectorbipsalta.com El sitio web Número uno De espectáculos en Salta Agreganos en tu lista De favoritos Participá por entradas Para los recitales Y eventos Más importantes De la provincia Sectorbipsalta.com Salta.com Llegamos al final Del programa de hoy Muchas gracias Por acompañarnos La semana que viene Vamos a tener La red bandida Oscar Belotti Que van a ver el show La nota con él No se lo pierdan Y nosotros nos despedimos En la semana que viene Gracias por acompañarnos Mañana están los ganadores En el face Y como decimos siempre Al parate Que es el actor VIP Nos estamos viendo Chao, gracias Mi, 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 mi ¡Suscríbete!